Ok, la dieta Valencia es una dieta para bajar de peso, se los voy a volver a explicar, I'm going to explain the Valencia diet one more time, it's ok, this is the one you order is on page 3 if you follow my link, si sigues mi link en mi perfil, es página numero 3, es la dieta Valencia estilo de vida para bajar de peso, so you can lose weight, but also there's a diabetic one, hay una de diabéticos aquí al lado, que mujeres embarazadas, este, personas que agarraron la gástrica, también lo pueden hacer o si quieres subir de músculo o de peso, agregale más proteína a la del diabético, boom, te va a caer muy bien, pero la de bajar de peso está aquí, que se empieza con 3 frutas y una proteína que no sea carne en la mañana, como el queso cottage que me voy a comer el día de hoy, 80 calorías y tiene 12 gramos de proteína, ok, 1, 2, 3 frutas, es lo que me voy a comer el día de hoy, para poder llenarme, para empezar con fibra, para levantar el metabolismo, puede ser que a la hora o dos horas me de hambre, vuelve a comer, la dieta Valencia dice, si tienes hambre, vuelve a comer, algo nutritivo, obviamente, más fruta, más queso cottage, un huevo cocido, este, cacahuates, algo así, verdad, hasta que llegue el almuerzo a las 12 del día, The Valencia diet says, you know, a non-meat protein, this is cottage cheese, 80 calories, 12 grams of protein, you can always add, you can always add more if you're trying to woke up or, you know, eat more protein because you're hungry or whatnot, and 3 fruits, ok, so I'm going to dice this, remember guys, que el reto Valencia, the Valencia Challenge 2023 starts October 1st, Se empieza octubre primero y termina enero primero del 2024, it ends January 1st, 2024, first prize winner will get $1,000, that is pure pounds weight loss, Second place winner is going to get $500, and that is transformation, before and after pictures, ok, I will show you how you should take those pictures once I get my shirt, should be this week, And third place winner is going to get a $250 gift card to pretty much anywhere you want, and that is for trying your best, showing your recipes, showing your TikToks, you know, Seeing how hard you have worked on those, on the transformation, on the weight loss, so an opportunity for everyone to really win, doing different things, El reto Valencia, el primer lugar se va a ganar $1,000, y eso es nada más cuántas libras pesaron, ok, El segundo lugar se va a ganar $500, y eso es transformación de cuerpo, como va cambiando tu cuerpo, el que tenga el cambio más drástico, más acá chingón, Es el que se va a ganar $500, y el tercer lugar se va a ganar $250 en una tarjeta donde tú quieras, Ese premio se lo vamos a dar a la persona que hemos mirado que más ha tratado de cambiar, de comer mejor, mirando los TikToks, Siguiendo su cambio, porque es muy obvio, el cuerpo no miente, the body doesn't lie, so it's kind of obvious to know who's really trying, who's not, and what not. Para poder participar tienes que comprar la camisa oficial de Valencia Challenge 2023, está en mi link, página número 4. Para participar y sign up para la Valencia Challenge 2023, tienes que comprar la camisa oficial, está en mi link, siguiendo mi link, página 4, Y luego obtienes un paquete con las instrucciones, va a llegar un paquete con todas las instrucciones que tienes que hacer después. Bueno, si eres interesado en la Valencia Diet, debería order it ahora, así que puedes comprarlo antes de octubre 1, y puedes empezar tu diet o weight loss. Entonces, este es mi fruta, un montón de fruta, realmente lo más que quiero, en el final del día, no es que muchas calorías, creo que es más que suficiente. Boom, breakfast is served, probably even the snack that I want in the middle, if I can't finish it for breakfast, that's okay, finish the rest later. Ok, para el almuerzo, la Dieta Valencia dice que puedes comer tus carnes y tus carbohidratos procesados. Como me lo trajeron de la calle, un representante aquí de Pharmaceuticals, voy a considerar este mi carbohidrato procesado, pero normalmente papa no la considero, solamente que yo sé que tiene butter y queso y todo eso, por eso lo voy a considerar así. Este, con tu proteína de animal, o sea, carne, puerco, pollo, pescado, y vegetal. No es tanto vegetal como yo quisiera, pero pues algo se tiene que hacer. Le voy a echar este encima. So the Valencia Diet for Lunch says your animal protein, so this is chicken, veggies, and your processed carb. This is potato, I don't consider potato processed carb, it's a natural carb, but because I know it has butter and sour cream and cheese and stuff, I'm going to consider that my processed carb today, okay. So this is my meal, mi lonche, vamos a probarlo. It's funny, every time they come to my clinic and they talk to me about medicine, like today they're talking to me about hepatitis C, how it's curable now with medicine. They always bring lunch and my nurses tell them, no, you have to bring something healthy because he only eats healthy stuff. And then they come and then they're like, why do you eat so healthy? Like, what's going on? I'm like, oh, I have a weight loss diet, les digo. And so then they're like, tell us all about it. Y ya se ponen en la dieta también porque llegan con su comida saludable porque les dicen mis enfermeras que lleguen así. Oh, dinos de la dieta y les doen la copia y todo eso. Mmm. 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 This is delicious. And for dinner, para la cena, unos frijolitos, con quesito feta, también le puedes echar fresco, some beans, some feta cheese. I put a lot of feta cheese because this is my protein, my sodium. I don't put salt in my beans. So I put a good amount. Mmm. Get my calcium, my vitamin D, everybody's vitamin D is low. So échale bien de quesito. Like this. Tengo lo que me sobró de guac, con mucho jalapeño. So I'm going to put that on the side. It's a little on the darker side because it's old, but it's good. Guacamole. Tampoco ya viejito, pero está bien. No pasa nada. This is going to be my tortillas. Mira nada más. Mmm. Mmm. So excited. So you just do them like this. Se hacen como tipo también tostadas. Le ponen los frijolitos arriba. Quesito. Guacamole. Mmm. I'm excited. We ready? ¿Estamos listos? Let's do this. Ooh. Look at this, baby. I'm so excited. Mmm. Esta hoja tiene 25 calorías. O sea, nada. Échale tú. Échale los palitos. Mira. Aguacatito. Jalapeños. Mmm. Mmm. Look at this. Mmm. Wow. Look at this one. Look at this one.